¿Dónde estamos, Gustavo? En Solano, fíjate lo que pasa. El auto que aparece en pantalla no es el del dueño de la casa. El auto que aparece en pantalla, del cual se bajaron dos personas... Escuchá. Tiene audio, ¿sabés por qué? Porque nos venía perseguiendo la policía. Esa es la mujer policía. O sea, el auto azul que vemos con la puerta abierta es de los delincuentes. Y se metió en una casa, porque se dio largo, en la cuadra, en la esquina. Venían escapando de la policía, que se ve atrás. Venían de cometer un rey delictivo. ¿Sabés qué los detuvieron? Esto fue en 827 y 891, en San Francisco, Solano. Uno de los cuatro detenidos tiene 17 años. Venían de cometer cinco asaltos. ¡Qué valentía la de esta mujer policía, Gustavo! Exactamente. ¡Qué valentía la de esta mujer policía! Y ahí está, esta es la dueña de casa, la policía que está atrás. Acá, acá, dice. ¿Esa es la dueña de casa? Sí. ¿La señora que está entrando y gritando? Y, este... ¿Está armada? Perdón, es la mujer policía que venía a la persecución. También está hablando con la dueña de casa. Pero sí... Ah, por eso digo, hay una chica muy joven con un arma que es la policía. Exactamente. Corregime, ¿está sin chaleco? Está sin chaleco. O sea, ¿la hacen trabajar sin chaleco? Estaba... Se sumó la persecución después. Pero digo... La policía pone el cuerpo... Mirá. Ahí me dice que tiene chaleco. Tiene, no me doy cuenta. Está debajo del... Del suéter. Ahí. Ahí sí, sí, tiene chaleco. Tiene chaleco, sí, sí, sí. Se lo ve... ¿Sabés lo que pasa? No lo distinguimos bien porque está con el suéter. Y ahí entran sus compañeros. Ahí está, se escucha de fondo el sonido de la sirena. Pero los... A ver, la que más activa está es la mujer policía. Gran valentía. ¿Podemos repetir la imagen y escucharla, por favor, señor director? Ahí los están deteniendo, ¿eh? Bajá en el auto. Mirá, escúchenlo. Ahí bajan los desplazantes. Esa es la policía. Sí. Son tiros los que se escuchan de fondo. Salí, salí, la cosa de tu madre, salí. La mató la tirada del pito. La mató el pito, la cosa de tu madre. No, 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 no. Sola reduce a los delincuentes y la impresión que tenemos desde nuestro editor que está viendo las imágenes es que está sin chaleco antibalas, esta joven de 30 años, con una enorme valentía. Que deberíamos saber el nombre y apellido para felicitarla. Porque logra reducir a estos delincuentes que venían, recordemos, Gustavo, de un raíz delictivo. De cometer cinco robos. Cinco asaltos. Uno tiene 17 años. Es la que primero va, es la que primero avanza, la que primero se mete. Yo pensé que era la venga de la casa, pero no, era la mujer policía, no se veía bien en la imagen. Ahí está. A llamar a sus compañeros, a los refuerzos que le ayuden. Pero ustedes vieron cómo se mete el auto, sigue largo en la esquina y se mete el auto en la casa. Si querés nos ponemos del principio, mirá. Ahora vamos a poner el video al principio. Sí, ahí ya entró el auto. Ahí está, mirá. Ahí se va a ver. Ahí viene. Descontrolados porque eran perseguidos por la policía. Jean Libares, estás en el lugar. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buen día, buen día para todos. Y esa imagen es la consecuencia por donde ingresó este automóvil. Ustedes, el video que recién reproducían. Y cómo quedó el frente de esta casa para esta familia que está buscando ayuda porque nadie se hace cargo de los daños. Mirá vos, aquí entró el auto, donde está mostrándoles muy bien Fabio. Estamos con Brenda. Brenda, en el instante te va a saludar Luis Novares y todo el equipo. Gracias por el tiempo. Para que vos grafiques, Luis, estamos en el lugar donde estaba el auto. Donde ustedes escuchaban a la mujer policía, donde ustedes escuchaban los gritos. Allá estaban los delincuentes escondidos. Para que ustedes entiendan el contexto de donde estamos trabajando dentro de nuestra casa. Bueno, Brenda, te decía, gracias por el tiempo. Contanos cómo fue ese momento que nosotros escuchábamos en el video, la mujer policía gritando. Vos estabas acá adentro, en el lugar. ¿Cómo fue? Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Sí, nosotros estábamos durmiendo porque eran 9 y 20, 9 y pico de la mañana. Nos encontramos dentro de lo que era la casa. Bueno, ahí donde impacta el auto es el dormitorio de mi suegra. Y ella cuando siente el grito, o sea, siente el impacto del golpe, empieza a gritar. Y cuando siente el impacto, entre que se sentían los tiros y demás, bueno, nos empieza a gritar la policía de afuera al piso, los que están adentro del piso, los que están adentro del piso. Bueno, nosotros, como podíamos, yo mataje a mi hijo porque tengo un nene de 5 años. Y lo abracé a él, me quedé ahí. Cuando intenté, ya se escucharon un poco menos los disparos, me asomo al comedor, a la ventana. Y mi esposo tratando de ver para dónde corría, porque él entendía como que querían ingresar adentro de nuestra casa. Y bueno, y ella asustada, que se había caído, se levantaba, no sabíamos para dónde correr. Cuando miro por la ventana, le digo, están acá, le digo, están adentro. Y yo me puse a llorar porque digo, están acá adentro. Bueno, seguramente parece que venía una persecución policial. Bueno, el auto impacta ahí, termina allá adelante, dos delincuentes escapan. Bueno, el oficial creo que los corre, da dos para allá, mientras ellos dos se van para acá al costado. Ellos pensaron como que, yo creo que pensaron que había un pasillo. Como ven la mampara esta que divide el garage, pensaron que había un pasillo. Y bueno, se acobachan ahí en el costado, por así decirlo, ahí. Y la policía los ve por el espejo ese que ustedes ven ahí. Cuando ella los ve por el espejo, se mete, les pide que se rujan, porque uno prácticamente ya estaba tirado al piso, boca abajo, ya sabía cómo... Prácticamente rendido. Sí, rendido, porque se escuchaban los disparos, y yo creo que al ser 14, 15 años, ¿viste? No sé qué habrán pensado, que esto era un juego, no sé. A ver, y en esto me detengo, porque recién lo marcaban Luis Novares y Gustavo Carabajal. Luis, esto es información, aportar a lo que decía recién Gustavo, y ya charlan ustedes con Brenda, los cuatro fueron liberados, porque los cuatro son menores, como marcaba Brenda, y ya lo dejó en publicación con ella. Jan, me decís que los cuatro delincuentes que persiguió la policía, sin chaleco, quedaron... Ya están libres. Están todos libres. Hubo un juez que dictó la libertad. Exacto. Vamos a hacer una tarea para lograr todos juntos, empezando por... Es lo que recién... Podemos averiguar quién es el magistrado, me encantaría poder hablar con este magistrado. Digo, vienen de robar de cinco lugares, vienen de cinco hechos delictivos, entran a la casa de Brenda, donde estamos enseguida, vamos a echar con ella, con el auto, los reduce la policía, y en menos de... ¿cuánto? ¿24 horas quedaron libres? En menos de 24 horas quedaron libres. Departamento Judicial Quilmes estaban a disposición de un juez de menores de Quilmes. El juez del Fuerzo de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes. Me encantaría hablar con el juez de responsabilidad... Primero usar el nombre y apellido del juez de responsabilidad penal. Sí, Jan. Sí, exactamente, porque además, más allá de que recién lo preguntaba Brenda, digo, cuando se van los delincuentes y te queda toda esta consecuencia que es todo, nadie se hace cargo. No, lamentablemente no. El seguro del dueño del auto nos dice que no se puede hacer cargo porque el daño fue hecho por un tercero, no por el dueño del vehículo. Como el auto fue robado, tendría que tener su destrucción total del auto para que ellos se puedan hacer cargo. O sea que yo pregunté en la comisaría, una pregunta, ¿esto quién se hace cargo? Porque obviamente es un gasto que vos no esperás tenerlo. Es caro, son cosas que nosotros nos dijimos, ¿cómo nos costó? Así sea poquito, mucho cuesta, hoy todo cuesta. Y bueno, nos dijeron que nos teníamos que comunicar con un abogado, que se comunique con la línea de seguros, al chico tampoco le quería cubrir el seguro del auto que tenía la destrucción. Así que nada, quedó todo ahí en medio de la nada. Yo dije por ahí, como fue una persecución policial, puede ser que se pueda hacer algo, pero no, hasta ahora nos dijeron que no. Y el seguro, bueno, prácticamente, por decir otras palabras, se lavó prácticamente las manos, dijo que no, porque como era el robado, no podrían hacer nada. En todo caso, si hubiera chocado el dueño, hubiera sido diferente. Pero bueno, como era robado, no se puede hacer nada. Eso fue lo que hasta ahora nos dijeron a nosotros. Luis, les escucha Brenda. Hola Brenda, gracias por atendernos. ¿Necesitas algo? ¿Podemos hacer algo por vos? ¿Hay algo con lo que podamos ayudarte rápidamente? Rápido, sí, la verdad que lo bueno sería que se puedan comunicar, no sé si el seguro nos está viendo, si que por favor se haga cargo, que nos ayude a tratar de arreglar estos daños, porque arrancaron el portón prácticamente de cero, la reja está totalmente dañada, la ventana está totalmente destruida. Y bueno, y la mampara esta que divide al garage, también directamente ya no tiene posibles de colocación, y casi van a hacer una nueva. Y nada, a ver en qué solución nos dan. Sí, o al menos... Totalmente indignados, aparte porque están libres. Claro. O al menos el gobernador, el intendente, un alguien que diga, ya que no podemos prevenir, la verdad que me aburro de escucharme repetir todos los días lo mismo, ya que no pueden prevenir que le pase esto a Brenda. Brenda, vayan a darle una mano para que acomodar la reja y el portón, porque es un dinero para vos importantísimo, Brenda. Sí. Sí, sí, para nosotros es algo grandísimo. Como a veces nos dice la gente, uy, no fue tanto dentro de todo, pero para nosotros es un montón. Claro. Sinceramente es un montón. Es una sola persona la que trabaja en el domicilio y nos obviamente cuesta mucho todo. Yo también decía, nos estábamos sorprendidos porque cuando cometen los cinco actos delictivos mientras yo estaba haciendo la denuncia, venía gente, no, ¿por qué me robaron? Y eran cuatro, sí. Y hasta un chico lo reconoce cuando estaba haciendo la denuncia porque le robaron el documento, el celular, todo lo reconoce porque el chico le había robado a la campera y uno delincuente ingresa a la comisaría con la campera del chico que lo había robado. Hermoso. Entonces yo le digo, ¿en serio me estás diciendo? Sí, me dice. Pero bueno, ya sabíamos que lo iban a dejar libre porque eran menores. Pero bueno, yo creo que ojalá en algún momento las leyes y todo cambien, que si tienen 16 años y están aptos para cometer ese tipo de delito, tienen que estar presos. Obvio. Yo creo que tienen que cambiar todo, que tiene que ser así. No corregirte. Porque hoy ellos van a pasar por acá, van a pasar por la puerta de nuestra casa y ¿qué van a decir? Ah, mira, para ellos es una burla. Obvio. Acá yo cometí, entré con el auto, nos llevaron y nos soltaron. Para ellos es como una burla prácticamente y nosotros estamos con el corazón en la boca porque no sabemos si van a volver, como hicimos la denuncia y demás, no sabemos si van a volver, si nos van a robar, si nos esperan en una esquina, si nos esperan a la vuelta. Yo entro y salgo con mi hijo todo el tiempo. Es de locos. Y la verdad que uno se... Yo anoche no podía dormir. Escuché algún ruido y ya estaba como... Alá levantate, le decía, fíjate y bueno, pará tranqui. No podía dormir, no podía dormir, no podía dormir porque... Pero quiero decirte algo, Brenda. Ya están libres. O sea, tienen libre alberdío. No, quiero decirte algo, Brenda. No es correcto que el juez deba liberarlos a los menores. Puede tomar... Los jueces de responsabilidad penal de menores tienen una amplísima cantidad de facultades para tomar y cuando hay riesgo para la comunidad, como lo hay en este caso, podría haber tomado traición. Por eso quiero usar el nombre y apellido del juez de Quilmes con quien quiero hablar para que le explique a Brenda cómo hace ahora para dormir, por ejemplo, con tranquilidad. ¿A qué te dedicas, Brenda? ¿Qué haces en la vida? Yo soy empleada y estoy estudiante. Y, digamos, te voy a hacer una pregunta obvia. ¿Cómo está la zona en general con el tema de la inseguridad después de lo que te pasó? ¿En general cómo está? No, acá esto es tierra de nadie. San Francisco Solano se convirtió en el centro delictivo, acá a tres cuadras, donde dejaron a ellos antes de que habían robado un auto. Tenemos el asentamiento La Matera, que es libre al verdío para los delincuentes. Ahí está siempre lleno. Todos escapan para allá. Ellos incluso estaban logrando, queriendo hacer escapar para allá de atrás. Acá, a mitad de cuadra, la semana antepasada, le quisieron entrar a un vecino allá. Si no es por la alarma vecinal que empieza a sonar, los delincuentes hacen lo que quieren. Imagínate que ellos hicieron cinco actos delictivos y todo en calle. O sea, los chicos les robaron, uno yendo a comprar el pan, el otro llevando a la nena al jardín, a la chica, la arrastraron por todos lados con la misma nena por sacarle la cartera. O sea, acá esto ya es tierra de nadie, como te dije antes. La verdad que sí, ojalá se pueda hacer algo. Yo sé que es medio difícil combatir la delincuencia a estas alturas, pero por lo menos tener, no sé, un centro de seguridad, las cámaras de las que están en las paradas no funcionan, porque estábamos en la comisaría y uno de los chicos me dice, no, las cámaras de las que están en las paradas no funcionan. O sea, uno va a la parada porque, ¿sabes? Tenemos una cámara acá. No, no funcionan. Así que nada. Claro, para asegura, no, nada, porque no funciona la cámara. Si ellos estaban tratando de llamar a alguien, porque como a él le robaron a uno de los chicos frente a una cámara de esas, dijeron, bueno, vamos a tratar de captar la situación. Nada. Una de las familiares de los chicos detenidos me decían, yo la semana pasada lo llevé a la fiscalía, que yo no lo puedo controlar, me decía una familia, y yo le decía, y lo hicí, y todos lo largaron, sí, y lo dejaron libre. O sea, que ya la semana pasada había estado también el chico. De la intendencia tampoco fue nadie, Brenda. Lo liberan. Hasta este momento no recibimos llamados de nadie, nadie se comunicó, solamente de los canales de televisión, la intendenta tampoco, hasta ahora nadie, hasta ahora nadie apareció. Estamos hablando de Mayra Mendoza. Exactamente. La intendenta Mayra Mendoza, ¿no es cierto? Que esto pertenece a Quilmes. Sí. Nadie de la intendencia, para decirte, por lo menos te doy una reja provisoria, hasta ahora nadie. Para que duermas un poquito más tranquila. Sí. No. Sí, no, no, cero, cero, hasta ahora no apareció nadie. La única que por ahí se contacta con nosotros es el oficial, la policía Gómez, que es la que entró valientemente a reducir el delincuente. Ella nos pregunta cómo estamos, con ella tenemos un contacto de que la verdad que es un, aparte de ser una buena humana, porque ella está atrás de todo esto, nos pregunta cómo estamos, nos pide disculpas. ¿Cómo entendés el estado de locura? Yo le decía, no, está bien, es tu trabajo. Le roban, venían de robar cinco veces, se meten dentro de la casa, llega una policía que con toda razón una televidente me dice, no digas el nombre porque encima la van a ir a buscar para hacerle alguna mandate. La verdad tiene razón. Un oficial joven, sin chaleco, los reduce, los detiene, los pone a disposición, el juez los libera, los libera, la intendenta no aparece, el gobernador no aparece y la única que llama por teléfono es la chiquita, tía de una gigante. Esta mujer la llama a Brenda y le dice, che, ¿estás bien? ¿Usted es que estamos todos locos? Está rematadamente locos, están chiflados estos tipos. Intendenta Mendoza, mande la carta o conmigo, está chiflada usted si no va a darle una mano a Brenda. Ayude a esta mujer, háblale a la intendenta, al gobernador, a quien vos quieras, Brenda. Sí, nosotros lo primero que pensamos es eso, primero la inseguridad de la zona, vivir todo esto, todo el tiempo, salir con miedo, yo estudio de noche, a veces vengo, estoy esperando el colectivo y todo el tiempo es vivir con ese miedo de decir, bueno, si salgo y vuelve, agradecerle a Dios porque volviste a tu casa, porque salís acá, mira la puerta de tu casa, estás durmiendo, te entran, te roban, te llevan todo y así todo tenés que quedarte parada porque no podés hacer nada, los liberan y la verdad que sí, que los daños son impagables, yo sé que nadie se va a hacer cargo porque hasta ahora nadie se comunicó del lado de lo que es la intendenta, tampoco todavía tuvimos llamados ni tampoco nada, pero bueno, yo creo que ahora después de todo esto, no sé si se van a comunicar, qué va a pasar, en qué va a acabar todo esto. ¿Cuántos años tenés, Brenda? Estamos a la espera también de ver qué nos dice el dueño del auto, 25. 25, perdón que te piso cuando estamos hablando, pero hay mucho delay, mucha demora entre que yo hablo y que vos lo recibís, así que te pido disculpas si te piso, ¿y qué país soñás para vos, Brenda? No, no está bien. No, ya prácticamente, yo me acostumbro a vivir a esto, soño un país digno para mi hijo, libre de delincuencia, porque lo que él vivió hoy, gracias a Dios, que él estaba medio dormido y no, 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 no pudo entender, pero bueno, después sí, nos preguntaba, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué está la policía? Porque él vino a científica y era la primera vez que él vive algo así. Claro. Y él me preguntaba, mami, ¿por qué vino? Mami, son los chicos malos, porque bueno, yo le trato de hablar desde otro punto y bueno, le digo, le explico, pero yo sueño y ojalá algún día que yo sé que es imposible esto se termine, que los chicos que aunque tengan 16 años igual puedan estar presos, que los dejen detenidos, que los lleven, no sé, a un juzgado, que los tengan detenidos, que no los larguen, porque es un peligro para nosotros también y ellos no se pueden en el lugar de la víctima. Cinco años tiene. Mamita, explicarle a un chiquito de cinco años que se le mete un auto adentro con los delincuentes a los tiros, que llega una policía, debe ser difícil explicarle, le hablaba de los chicos malos, ¿no? Debe ser difícil. Sí, sí, yo siempre le, cuando pasa así o él ve algo, yo no sé, no, ven los chicos malos y él es un nene muy presente, tiene a Dios muy presente y me dice siempre más, esos son los chicos que no van a ir al cielo, Me dice, ¿viste, van a ir al infierno? Sí, híjole, digo, ¿viste, los chicos malos son así? Tiene como una, es muy inocente, tiene cinco años y uno le trata de explicar cómo puede para no herirlo a ellos también. Se tiene que dedicar a jugar y a pensar, a fantasear con las buenas cosas, ¿no? Con esta situación. Jan, por lo que vos ves en el barrio, es como dice Brenda, es tierra arrasada, o sea, tierra de nadie. Ahí Solano, ¿no? Tal cual, tal cual, Luis, y te lo refrendan otros vecinos, más allá de lo que pasó con Brenda, por eso lo que nosotros tratábamos como servicio es que alguien que nos ve y nos escuche, trate de darles una mano, porque, insisto con lo mismo, ellos están a la deriva, ahora apoyan el portón como pueden, vos fijate, de milagro, Luis no se metió y rompió parte de la casa, pero sí se llevó la reja y la persiana, son una familia, como recién decía ella, tienen un nene, tienen su marido que trabaja, bueno, necesitan una ayuda para poder saldar esto porque nadie se va a hacer cargo, Luis, porque los seguros, como bien marcaba Brenda, es muy difícil porque obviamente el auto era robado, con lo cual, más que nada, para poder darles una ayuda y que puedan continuar su vida dentro de este contexto que bien marcaba Brenda, acá media cuadra y acá tres cuadras y están allá, tratar de ayudarlos desde ese contexto. Mirá, ahí me están escribiendo, no lo voy a dar al aire porque hay dos magistrados ahí competentes. Sí, hay de los que estaba viendo yo también. Entonces, tengo miedo de meter la pata. y aparte, no solamente es cuestión del juez, es también del fiscal, la responsabilidad. Acá me dicen, un experto, un abogado que trabaja en el lugar me dice, dejá de asombrarte, esto funciona así todos los días. Pero es así, sí, esto es así, es un trámite administrativo menor el que hacen. Si no matan a nadie, no nos dejan de venir. Exactamente, o sea, el criterio es este, si no hay homicidio, quedan libres, después de haberle robado a Brenda y a cuatro personas más, meterse ahí, como lo estás viendo, si recién llegás al programa en la imagen inferior izquierda, ese auto azul que está entrando ahí es el de los delincuentes que se van a guarecer perseguidos por la policía dentro de la casa, fíjate con las capuchas, ahí llega la oficial que me dicen tiene 32 años, sola, su alma, mientras sus compañeros rodean la casa, sin chaleco, comienza un tiroteo, los reduce, los detienen, los traslada a la policía, llaman al juzgado y el juzgado da la orden de liberarlos. juzgado de fiscalía, acá son los dos responsables, ¿sabes por qué? Lo digo, ¿cómo funciona? Les explico cómo funciona esto. Claro. Si no es un hecho de sangre con heridos y con muertos, van a la casa, porque, ¿cuál es la cuenta que hacen los jueces y fiscales del Fueblo de Responsabilidad Penal Juvenil? La expectativa de pena por el delito en el caso de los menores es la mitad o un tercio de lo que le hubiera correspondido como mayores. Entonces, por más que lleguen a un juicio oral, no van a ser punibles con una condena que los mande a la cárcel. Entonces, ¿qué hacen? Los liberan. Además, todos los institutos de menores están saturados y acá también hago cargo a los magistrados. Algunos, no todos, algunos magistrados y algunos funcionarios judiciales no quieren trabajar. Claro. Porque para ellos es un problema. Es un clima de época. Es el clima de época de creer de que el derecho penal hostiga a los pobres que salen a robar para incluirse. Esto es lo que funciona. Te veo a sentir, Jan. Los vecinos están aterrados en el lugar, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente. Y justo, Brenda, recién me decía fuera de micrófono cuando lo escuchabas a Gustavo y a Luis, querías aclarar algo sobre los policías. ¿Qué sucedió en ese momento? Más que nada aclarar porque lo que es las redes está viralizando mucho el video y ellos como que toman a modo de burla al oficial Christian, que es el que corría, que se lo escucha que ella lo llama. Era que eran, del auto salen cuatro delincuentes, dos adelante antiguamente dos atrás. Dos logran escaparse por aquel costado que es cuando Christian los corre y trata de, obviamente, detenerlos. Entonces, venían los dos, o sea, venía la oficial y Christian adentro del patrullero y, bueno, y él, inmediatamente ella baja y él baja corriendo a los otros dos que ve que se escapa. No es que él abandonó a la compañera, no es que él en ningún momento, porque todos dicen, ay, qué cobarde, lo dejó sola, ¿dónde estaba? ¿Entra el patrullero? No, él estaba tratando de detener a los otros dos que se habían ido. O sea, estaba haciendo la persecución a pie, por así decirlo, corriendo y, bueno, obviamente, la agilidad siempre gana porque los otros eran chiquititos y él era medio grandote y me dice, no, pero estaba medio indignado también hasta que después lo logra detener a otro patrullero. Pero no es que él abandonó en ningún momento, ellos estuvieron comunicados, incluso se lo ve cuando él vuelve y es que la vuelve a ayudar a ella porque ella le gritaba que estaba acá adentro. Claro. Ella obviamente los logra reducir, le pone las esposas y no es que tampoco le da la espalda como dicen todos, no, estaba moviendo por la ventana, los había reducido, le puso las esposas y ahí es cuando pide el refuerzo. Claro. Está muy bien la aclaración, Brenda, está muy bien la aclaración que estás haciendo porque no hay de ninguna manera ni cobardía ni que se escaparon, es que se dividieron para detener a los cuatro delincuentes. Está muy bien que hagas esta aclaración y está muy bien que aclaremos que no es correcto que por ley sí o sí los tengan que liberar a estos tipos. Es que hay un señor fiscal y un señor juez que apelan a este, que tienen este temperamento que podría ser otro distinto. Ojalá podamos hablar con algún penalista que nos explique esta situación porque creer que el menor que delinque queda en la calle automáticamente es un otro clima de épocas que se ha instalado cuando la ley penal que se aplica a los menores es amplísima en la cantidad de medidas que le da el juez. No tiene por qué liberarlos para que... Porque vos decías, Brenda, tenés miedo que se te vuelvan a aparecer estos pibes. Sí, nosotros tenemos miedo porque no sabemos si ellos realmente van a... Obviamente la casa ya se van a correr toda la vida que acá cometieron un acto ilícito que entraron que fueron liberados para ellos como una aventura cosa que para nosotros no. Fue un momento muy feo que pasamos y yo a veces digo capaz que porque ellos nosotros hicimos la denuncia volverán qué van a hacer qué van a... No sé, yo no sé la cabeza de ellos obviamente le da para todo porque si hicieron esto la cabeza obviamente tienen todo el tiempo hacer cosas malas. Brenda, estaban... Y es lo que yo me preocupo todo el tiempo si van a volver si van a aparecer aparte son de acá cerca son de la zona no es que son de... Son de la materia. Bueno, lejos no, son todos de acá de la zona. ¿Estaban, a ver cómo lo digo, sobrios? ¿Estaban ordenadís? ¿Tenían los patitos ordenados? La verdad que eso no sabría decirle eso no nos dieron novedad a nosotros sobre eso yo mucho al paradero de ellos no pregunté porque los vi que lo habían reducido yo no sabía que eran menores que llegué a la comisaría a hacer la denuncia y vi me estuvo en los familiares ahí porque estaban los familiares de los chicos porque obviamente ya sabían que se habían comunicado con ellos y ahí me di cuenta que eran menores se armó un clima medio tenso porque la familia ahí esperando la liberación de ellos mientras nosotros estábamos denunciando todo lo que estaba pasando ahora digo también estoy pensando digo para darle una mano a Brenda qué sé yo viste hay unos señores que llaman diputados y senadores que tienen recursos de subsidios y demás no le pueden dar una mano a esta mujer la única que viene llamando es la policía que besa en la imagen y que la ayuda no hay nadie que le vaya a dar una mano ¿sabes lo que es dormir en tu casa pensando que pueden volver estos pibes? son de la zona o sea para esto sirven también los subsidios que yo deploro de algunos legisladores fíjate cómo le quedó la casa fíjate digamos reja que no se repara persiana que hay que cambiar y etcétera etcétera digo hasta ahora insisto lo recordamos Brenda lo dijiste hace un rato la única que te llama es la policía el resto nada brilla por su licencia sí sí, sí, sí villa por su licencia sí, así realmente así totalmente recordame exactamente a qué hora fue a las 9 de la mañana de ayer esto sí esto fue prácticamente 9 y media y 40 fue un horario más o menos así pero era muy temprano total nosotros siempre decimos ahora esto ayer estábamos hablando a la noche cuando nos sentamos a comer y demás que gracias a Dios porque Adam y que es mi suegra ella siempre se levanta tiene la costumbre de abrir la puerta a esa hora y no sé por qué se quedó acostada viste se quedó acostada destino que se quedó acostada y ella dice mira si yo viera abierta la puerta y si me metían para acá si nos agarraban de rent porque no sabes lo que puede pasar y entonces dijimos a la vez bueno una tragedia con suerte porque gracias a Dios estamos todos bien pero bueno uno nunca deja de tener de tener el temor de lo que puede llegar a volver a pasar totalmente acá nos están escribiendo que en Quilmes es totalmente común esto que estamos contando Gustavo que no es patrimonio de un juez o de algún fiscal son los que quieren trabajar yo conozco algunos que quieren trabajar pero hay otros que no quieren trabajar y si el delito no es grave o sea no es un hecho de sangre los liberan insisto con esto acá se conjugan varios delitos asalto portación ilegal de arma de fuego abuso de arma pero pero los liberan directamente si son menores y tienen familia se los dan a los padres para que se hagan cargo de ellos y lo que dice Brenda es gravísimo todos saben que son del barrio La Matera el barrio La Matera me explicás que es La Matera La Matera es un barrio que está ahí cerca de Caminos General Belgrano y 12 de Octubre y Rodolfo López y ese el foco lamentablemente viene gente de trabajo pero también es un lugar donde la policía no se mete y después el hecho de que el Estado y la policía no se meta deriva en casos como este los asaltantes que saben que tienen impunidad porque la policía los presidió en este caso pero después los jueces los liberan jueces y fiscales acá hay que marcar a los dos operadores de la justicia el juez de menores de garantías del joven que no por más que el fiscal se los pida si el juez no quiere o considera que no es necesario una medida que se adopte una medida de seguridad ¿cuál es la medida de seguridad? Llevar a los institutos de menores de los que institutos de menores desde que no se escapa el que no quiere el juez Brenda ¿vos conocés este barrio La Matera que está describiendo mi compañero Gustavo? No yo o sea conozco de que pocas veces como sala general Belgrano paso con el remis o si tengo que hacer algo pero fui una vez a una sede que hay como un hospital ahí pero nunca voy porque como ya tiene una mala fama entonces directamente ni pisarlo ni ir no me gusta temo va a llegar ahí porque sé que es un barrio bastante complicado entonces prácticamente yo por ahí no rondo siempre mi zona es esta y para el lado céntrico claro no tenemos contacto no claro iba a mirar a Guadalupe justo no tenemos contacto con Mayra Mendoza justo vos no vas a tener me da la impresión no me estaría atendiendo el teléfono no hay modo que podamos pero ¿dónde está la intendenta? haciendo campaña está la intendenta claro cuando me lo explican lo entiendo enseguida pero digo ¿dónde está de verdad yo volví una sola vez en mi vida con Mayra Mendoza y parecía una mujer sensible a la cuestión social parecía una cuestión sensible a la cuestión social ¿qué le pasó? le obturaron el canal de la sensibilidad social hay una ciudadana que le paga los impuestos a usted intendenta Mayra Mendoza para tener una vida más o menos razonable pues no la tiene entonces como usted no puede ni usted ni el gobernador que pertenece a su partido político garantizarle seguridad ¿por qué no prueba garantizarle asistencia post-trauma como el que ha vivido Brenda? pero tiene 25 yo la verdad que me quedo muy pactado Brenda con esto tengo 25 años y yo ya me acostumbré dijiste ya está a los 25 años te entregaste a tener que vivir en estas condiciones ¿me equivoco? a vivir con miedo acostumbrarte a vivir con miedo yo nomás en pandemia ya tuve un robo con mi hijo también él era mucho más chiquito ya no se debe acordar pero bueno también cerca de lo que es el centro de 844 y me golpearon acá yo tengo cosido o sea con mi hijo en brazos prácticamente y uno ya después bueno se acostumbra ¿viste? tratás de prevenir ¿sabés? que por la bondad por qué lado no evitar y hoy te das cuenta que no es seguro ni adentro de tu casa lamentablemente porque puede llegar a pasar como le pasa a muchas personas hoy nos tocó a nosotros y sí es como que te vas acostumbrando vas evitando ciertas calles ciertos lugares bueno yo decía bueno por acá hay cámaras capaz que en la parada no nos roban te enterás que las cámaras no andan uno trata siempre trata de de no vivir con el miedo pero de afrontar de que vos estás yo siempre ando con un gas pimienta y trato de afrontar de manejarme así ¿viste? o no trato de andar sola ahora prácticamente que me acompañe o mi pareja o siempre estoy con mi mamá o siempre alguien estoy buscando para que me acompañe a hacer las cosas pero sí Jan querés agregar algo más desde el lugar simplemente que ahora Luis vamos a brindar el teléfono de Brenda seguramente en unos minutos para que si alguien la puede ayudar con los arreglos con lo que han tenido como consecuencia de este infortunio para poder ayudarla gracias muy amable un beso enorme Brenda le dejamos ahí como dice hasta luego ya en el teléfono para que nos nos avises lo que necesites no dudes en avisarnos lo que necesites muchísimas gracias no sé yo creo que habría que poner en loop el video de lo que pasó para ver si hay alguno que se coja hasta que alguno ahora vas a ver llegar ese auto azul creo que es ¿no? que finalmente va a terminar ahí detrás de este auto salí 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 Bueno gigante esta efectiva policial Más sus compañeros que salieron a rodear la casa Y a detener a los otros que se escaparon Cerramos con vos Gustavo Barrio La Matera De donde se supone que vinieron los asaltantes Que